¡Suscríbete al canal! Todas las puertas están cerradas, con lo que tendrás que abrirte una salida. En la galería de tiro hay una pared dañada. ¡Vuelala! La salida dará al parque de vehículos. Jack, haz el puente a un aerodeslizador mientras yo abre la puerta principal. Desde allí tenéis un trayecto breve y agradable hasta la base aérea y el vuelo que os sacará de allí. Disfrutad de las vistas. Los lanzacohetes, los aerodeslizadores enemigos y... Entiendo, los lugareños no son muy simpáticos. Me aseguraré de traerte un recuerdo. Te debes de aburrir mucho en la oficina mientras a nosotros nos disparan. Vamos, pequeña. El sujeto se escapa. Que todas las unidades vayan al centro de detención. Jamás pensé que podría tomarme la revancha tan pronto. Voy a enseñarte lo que es la humillación. Considera que esto es el partido de vuelta. Qué bien. Has hecho una amiga. La verdad es que me cuesta mucho satisfacer. Parece que tu rival te ha encerrado yo. Desde aquí no puedo hacer nada. Tendrás que hacer uso de los explosivos. La exploración muestra una debilidad en el muro externo. El que de demoliciones debería servirte. Centro de hija. No hay tiempo para heridas. ¡No hay tiempo para heridas! ¡No hay tiempo para heridas! ¡No hay tiempo para heridas! No, 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 no. ¡Vamos juntos! ¿Tienes a mano el kit de demoliciones? Úsalo. ¿Tienes el kit de demoliciones? ¡Destruye esa pared! ¡Destruye la pared, hija! ¡Yo te cubriré! ¡Yo! ¿Puedes ir hasta la torre principal? Los controles de la puerta están allí. Parece que has conseguido llegar al parque de vehículos de datadine. Enviarán los recuerdos desde aquí. Puedes encontrar una forma de evitar que desigual. ¡Vamos! He fijado los controles de la puerta. ¡Ábrela! John, abre la puerta mientras yo pongo esto en marcha. ¡Vamos! 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 A ese lo has destruido. No obstante, recibo señales térmicas de más. Tú sí que sabes cómo hacer una hoguera. ¿No ya no has abierto la puerta? ¿Por qué tardas tanto? ¡Ya lo tengo! El motor está en marcha. La puerta está abierta y nos vamos de aquí. ¡Regresa el aerodeslizador, John! Jack, ¿te encuentras bien? Yo dije... Sandra, no es el momento de ponerse nerviosa. Tendrás que preocuparte por datadine, no por mí. Sígueme un buen ángulo, hija. Sígueme un buen ángulo, hija. Da la vuelta, tengo que destruir las unidades de alimentación. Con suavidad... Supongo que vas a tener que confiar en la vieja potencia de fuego Para eliminar las antenas del radar He detectado una torre de radar Revisa tu punto de acceso Sí, Zaratadain no puede rastrearte sin radar No te alejes del objetivo Una situación clásica de noticias buenas y malas Se acerca un aerodeslizador desde el helipuerto El camino está despejado Si consigues dejarlos atrás Sígueme un buen ángulo He identificado tu punto de extracción Adelante Solo queremos lo que Ziegler te metió en la cabeza Cuando lo tengamos, te dejaremos marchar ¿La crees? Sería más convencente sin las explosiones Lo siento, hija Sabía a lo que me enfrentaba No me refiero a esto Sino a esto ¡No! 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 ¡Arde! ¡No! ¡No! ¡No!